Maestros y maestras, directores, ATPs, supervisores, cualquier función que desarrolles, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Comentarles que en este video vamos a platicarles acerca del último tema que se abordan en las guías del Consejo Técnico Escolar, en la octava sesión ordinaria para preescolar, primaria y secundaria. Y mucho ojo, ya no aparece dentro de los propósitos ni de los productos, pero es una información que está interesante y que se repite en estos niveles educativos, es decir, en preescolar, primaria y secundaria es exactamente el mismo. Y bien, la información al respecto es la promoción de metodologías innovadoras, aprendizaje basado en proyectos, y esto surge de la Estrategia Nacional para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia. Y básicamente se habla acerca del aprendizaje basado en proyectos. Mucho ojo, pues ya es algo que conocemos, ya es algo que realizamos, ya está dentro del plan y estudio vigente y también seguramente estará en el próximo de la Nueva Escuela Mexicana, por eso se está atendiendo en este momento. Y bueno, aquí nos dan información para recordarnos acerca de cómo se está trabajando esta metodología. Y básicamente la gran primer pregunta es ¿en qué consiste? Bueno, aquí lo interesante sería crear aprendizajes gracias a la relación de una producción, realización de una producción concreta. El proyecto en sí mismo, bueno, busca generar diferentes momentos, etapas en un momento más, lo vamos a platicar estas etapas que surgen de este diseño. Y bueno, la intención es la interacción, que el alumno sea activo, que el alumno trabaje en equipo, que resuelva problemas. Ahorita lo vamos a detallar porque básicamente aquí lo interesante es que el proyecto responda a una problemática, ¿de acuerdo? A una problemática que estamos viviendo ya sea en la comunidad escolar, ya sea en la inmediatez social del estudiante, en la realidad, porque también otra de las características es de que la problemática se busca que sea real. De tal manera que ya lo hemos vinculado con los principios pedagógicos, que lo que se aprende dentro de la escuela sea de utilidad para fuera de la escuela también, ¿sale? Que sea información, que sean competencias, que sean valores, habilidades, que al alumno le va a hacer de utilidad durante su trayecto formativo, durante su vida cotidiana. Bien, una de las características principales es de que es una metodología activa, es decir, el alumno es un partícipe activo del trabajo que se está desarrollando. No es solamente, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Bueno, no. Aquí lo interesante sería considerar la opinión de los estudiantes, ver de qué manera, qué estrategias, qué materiales se pueden implementar junto con ellos para poder lograr la atención de esta problemática que se está viviendo en las asignaturas que ya lo decidan, porque otra de las características es de que esta situación es interdisciplinaria, se pueden implementar diferentes asignaturas para el logro de un aprendizaje en concreto. De la misma manera, aquí se busca el trabajar en equipo para resolver estas problemáticas y, bueno, lo interesante sería el ofrecer desafíos a nuestros estudiantes. Recuerden, esto también se puede trabajar con unos conceptos diferentes que básicamente nos hablan acerca de un reto cognitivo, por ejemplo, que nos dicen, ¿saben qué? Bueno, para que sea estimulante, para que, bueno, para que se pueda lograr este aprendizaje, el reto tendrá que ser importante, ni tan difícil para que no se cumplan, ni tan fácil para que no motive, para que no impulse. Aquí sería un término medio, dependiendo del nivel de los estudiantes, del grado, del rezago que están enfrentando, diferentes situaciones que el maestro tendrá que sopesar, que analizar, para tener la mejor decisión en respecto a la organización de estas actividades. De la misma manera, nos hablan acerca de esta utilidad social, ¿de acuerdo? Lo interesante es de que, pues así debería ser el aprendizaje, ¿no? Ya lo hemos platicado también, en aprendizaje es clave, que lo que se aprende dentro de la escuela sea para un impacto social. Y, bueno, seguramente quienes ya han estado estudiando con nosotros para la promoción vertical, admisión docente, la también promoción horizontal, que en la descripción de este video dejo un enlace para una carpeta digital, y vas a encontrar un cuadernillo totalmente gratis para la promoción horizontal, para ayudarlos a estudiar. Y van a decir, oye, me suena como que algunos de los elementos o principios de la nueva escuela mexicana. Sí, la verdad es que se están reconociendo aquí, aquí se están impulsando, y bueno, ya sabemos que esta administración tiene esa bandera, tiene ese objetivo de impulsar la nueva escuela mexicana, entonces sí vamos a encontrar muchísimas, bueno, relación, algunos aspectos que ya conocemos, y que, bueno, estamos dando forma en este momento. De la misma manera, comentarles que aquí el texto nos comparte lo siguiente, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como sujetos que aprenden, y bueno, aquí no tanto como el maestro que transmite. Estamos pasando en ese momento, y según el texto, de una, bueno, una metodología centrada en la enseñanza, es decir, en la exposición de temas, bueno, yo conozco y te voy a dar toda la información en la idea de una construcción del aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, aquí lo ponen como si fuera, pues, algo muy nuevo, pero bueno, realmente no lo es, hay quienes ya tienen muchísima experiencia en esto, y seguramente van a compartir en los comentarios sus apreciaciones, y será muy valioso, muchas gracias por ello, porque realmente, pues, el aprendizaje basado en proyectos es algo que ya hemos implementado, en diferentes maneras, y bien, aquí, sí, los rasgos son interesantes para cualquier metodología, porque se reconoce el constructivismo, el socio constructivismo, en el cual, básicamente, bueno, es que los estudiantes vayan construyendo junto con los facilitadores, que somos los maestros, a través de brindarles estas oportunidades de, ya sabemos, algunos temas que se repiten, sobre todo cuando estamos estudiando para los exámenes, la zona de desarrollo próximo, el andamiaje, todos estos conceptos que ya los conocemos, y como maestro los aplicamos, que básicamente es darle seguimiento a los estudiantes, darles esta parte de reforzamiento, y si ya lo queremos ubicar en lo que corresponde a el enfoque formativo de la evaluación, bueno, tiene que ver con la comunicación de los resultados, también la retroalimentación, o sea, son muchísimos conceptos que se unen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar esta hilación en cuanto a los conceptos que están manejando, y sobre todo, que no es nada nuevo como tal, simplemente, bueno, son descripciones de cosas que ya hacemos, que ya conocemos. En el sentido, las y los docentes somos coordinadores y dinamizadores de este proceso. Aquí lo interesante es que el maestro es el guía, es el facilitador, es quien también propone las actividades, es quien plantea las estrategias, es quien dirige las acciones, pero bueno, siempre de la mano con el estudiante, siempre y cuando tengamos muy claro que el estudiante es el centro, es decir, el aprendizaje es la prioridad, vamos a estar bien, creo yo, y para ello se nos habla acerca de sus alcances, ¿de acuerdo? Lo primero es que es una situación interdisciplinaria, aquí la ventaja es de que se pudiera trabajar diferentes asignaturas, o diferentes aspectos para poder favorecer a las diferentes asignaturas, aprendizajes esperados, competencias a la vez, de la manera se busca la adquisición de competencias para el siglo XXI, es decir, trabajar en un proyecto que requiere una capacidad de análisis y crítica, en colaboración, con habilidades socioemocionales, como la empatía, la tolerancia, la autonomía, etcétera. También se nos habla acerca de la mejora en cuanto a las habilidades digitales, dado que se busca la reutilización, la conocimiento también, el emplear esas herramientas digitales. Bien, ¿qué se requiere para aplicarla? Bueno, aquí se busca, como ya lo comentaba anteriormente, que el maestro, la maestra, sean guías y mediadores hacia el aprendizaje, ¿de acuerdo? La verdad es que suena como si fuera muy fácil, pero es todo lo contrario, es muy complejo porque para poder ser un papel guía y mediador del aprendizaje, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que conocen y qué es lo que no conocen nuestros estudiantes y es una vez más cuando la evaluación formativa, pues da muchísima información acerca de esto y nos da mucho, mucho que platicar y mucho que analizar porque nos requiere más herramientas, más información, más instrumentos, que si solamente exponemos un tema. Entonces, sí es un gran cambio en cuanto a la dinámica del docente, del maestro, de la maestra y que seguramente es algo que ya hacemos y que simplemente le estamos poniendo las palabras, ¿no? Eso es algo que he platicado muchísimo, sobre todo en las sesiones de orientación, de estudio que estamos trabajando para la preparación para la promoción horizontal y de hecho en la carpeta digital te dejo una información acerca de lo que estamos ofertando y tenemos una promoción que concluye el 30 de junio, así que ya lo sabes, ahí está la información, están los números para que nos mandes un mensajito. Bien, aquí lo interesante es cuáles son las etapas y básicamente se, bueno, trabajan cuatro grandes etapas. El primero es el planteamiento del proyecto y el plan. Aquí lo interesante sería tener muy en cuenta los objetivos de este proyecto, ¿sale? Lo que es, lo que es factible realizar con los estudiantes. Aquí se pueden presentar opciones y dejar libre la elección de las temáticas. Ya cada docente va a decidir porque hay quienes sí tienen esta, vamos a decir así, condición de que el grupo ya, ya superó muchísimo rezago y se puede trabajar de esta manera. Hay otras realidades en las cuales el rezago todavía es algo muy fuerte y que se complica, pero bueno, es paso a paso, poco a poco y aquí estamos para apoyar. El número dos es la implementación. Aquí se busca el proceso de investigación, de búsqueda, tratamiento y análisis de la información, la interacción entre los estudiantes y el docente, la creación de un producto final que el alumnado elige, ya sea una presentación, infografía, murales, exposición, video, canción, la que decidan. El número tres, la presentación con la posibilidad de presentar públicamente algunas de las actividades del proyecto y o el resultado final y la evaluación de resultado, el feedback del proceso, la respuesta colectiva a una pregunta inicial. Si es el caso, podemos iniciar el proyecto con una gran interrogante para ver si al final la pudimos responder o bueno, hasta qué nivel pudimos hacerlo también. De la manera promover la auto evaluación de cada miembro del equipo y la evaluación entre pares, además de la evaluación en plenaria y la evaluación debe centrarse en las habilidades mentales, valorar el camino hacia el aprendizaje y no solo en los resultados, es decir, una evaluación formativa acerca de este proceso. Bien familia, también comentarles que algo que estamos promoviendo para que tengan también muchísima más tranquilidad, para que en un solo lugar tengan muchísima información que se va generando tanto de los estudiantes como el trabajo escolar. Tenemos mi agenda ahora del director escolar, tenemos para preescolar, primera y secundaria, del maestro y también del director de preescolar, primera y secundaria y al momento de que tú compres una paréntesis, estamos de promoción en este momento, vas a poder adquirir las tres agendas que están poniendo en pantalla. Para el director, la directora se llama Mi Agenda de Organización y Administración Escolar. Aquí estamos compartiendo, son 95 páginas, estoy poniendo la secundaria como un ejemplo, también trae de regalo, bueno, el código QR para los materiales totalmente gratuitos y bueno, aquí la intención es que el director o la directora en un solo espacio, en un solo lugar, pueda dar seguimiento a toda la información que se está generando de su escuela, ya sea de los estudiantes o también del personal docente, administrativo y demás. Tenemos el planner, tenemos lo que ya algunos elementos que sí están con los maestros, pero bueno, información del personal de tienda escolar, por ejemplo, información de los integrantes de la asociación de padres de familia, del CEPSE, del seguimiento a la entrega de los documentos del personal docente, la dirección, los permisos económicos, por ejemplo, el seguimiento, bueno, son muchísimos formatos, las visitas de observación y acompañamiento del maestro, el registro de seguimiento a la planeación docente, bueno, diferentes actividades, todo el seguimiento, miren, el concentrado estadístico de los estudiantes de la escuela al inicio del ciclo escolar, todo el seguimiento que podemos dar y que necesitamos dar en la escuela para poder tener el mayor de los éxitos en un solo lugar. También les digo, en esta carpeta aparece un espacio para darle seguimiento tanto al consejo técnico de zona como al consejo técnico escolar. Hay muchísima información, me estoy pasando muy rápido, pero en la carpeta digital también les dejamos algunos vídeos para que tengan más información y en el primer comentario voy a dejar un número de teléfono para que me manden un WhatsApp y con gusto les damos la información acerca de esta promoción. Así que familia C, ya lo saben, tenemos mucho, mucho para ustedes, siempre es bueno que me dejes un me gusta, invitarte a que lo hagas, a que te suscribas al canal y que compartas este vídeo en todas tus redes sociales. De mi parte ha sido todo, les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.